Derechito al vicio, somos R de Cine y en esta ocasión venimos a traerte una nueva noche de películas, claro que sí, porque en esta semana, en esta semana bastante rara, llena de trámites, llena de quests, llena de videos por hacer para el canal, nos conseguimos, nos regalaron unas 30 o más películas super piratescas, tenemos que avisarle porque capaz el público no se avispa, pero, pero, pero es un video. Son super geniales para poder viciar, disfrutar a lo largo de este fin de semana, a lo largo de esta nueva semana de febrero con 40 grados, a puro tereré, a puros matecitos lavados, todo esto y más que vamos a estar compartiendo a continuación para que veamos qué películas, qué películas nos encontramos para viciar con de todo. Y comentanos debajo del video, cuáles son tus favoritas, cuáles ya viste o cuáles de estas recomendarías a tu cinéfilo favorito. Así que, una vez más, vayámonos derechito al vicio, pero para arrancar esta peli, para arrancar este top de películas, súper súper regalescas así, queremos súper agradecer a quien nos lo regaló, así que un mega abrazo, un mega saludazo a esa persona. Y, ahora sí, sabemos que el país está en medio del caos, en medio de una rebelión, en medio de la destrucción de sus bases y fundamentos, por lo que el cine nacional está corriendo peligros. El cine nacional que se autofinancia gracias a la venta de entradas, gracias a la venta de algunos DVDs originales que también salen de películas nacionales, que son películas que son amadas, queridas, fotocopiadas por el resto del mundo también y por otras licenciatarias del cine. Así que, tenemos que mandar un enorme, un enorme abrazo y un enorme aguante al cine nacional que está ahora en una, ya es su tercer capítulo, tercer capítulo de una época oscura contra el cine y contra la cultura misma que puede que a la mayoría no les guste, pero forma parte de nuestra idiosincrasia. Quieras o no, igualita a mí, al igual que El secreto de sus ojos u otras películas así que fueron financiadas por el Inca, vienen, se autofinancian, se autorregulan, se autoayudan para que salgan más películas y documentales de todo tipo. No solamente el que te guste a vos, sino el que le puede gustar a suar a tu tía o el que genere venta de pochoclos para nuestros amigos del cine. Así que arrancamos, arrancamos esta tanda de películas con igualita a mí, ya es un clasicardo de Adrián Suar, el chulco Suar que lo conocemos por Canal 13, por todos sus programas, por su productora Polka y a la buenarda de Florencia Bertotti que la conocemos por protagonizar Floricienta que ya llevaba muchos años en no estar sin aparecer en el aire, que podría regresar con el mismo personaje por derechos de autor y mucho más. En igualita a mí, el chabón era un capo que se la pasaba con un montón de pibardas, así con un montón de chicas, hasta que se da cuenta de que Pumba podría tener una hija de una de sus exparejas, es así que va a conocer a la pequeña Flor y va a ver qué cositas, qué cositas tienen en común. Y si eso de ser padre, es padre para él, como dirían los Mejía amigos. Pero bueno, entonces acá tenemos un poquito de la información, ahí, en esta versión pilatesca tenemos toda la info de la película, claro que sí, completamente en español argentino. Vamos por la siguiente que es Star Wars Vol. 7, El despertar de la fuerza, The Awakened Force, The Force Awakened, el principio de la última trilogía futura de Star Wars que acá tenemos con la carátula, o la carátula es más o menos inventada, no es la carátula oficial, pero más o menos imita lo que son las carátulas originales de los primeros VHS de la trilogía original y de la segunda que había salido. Claro que sí, en esta vamos a ver la aventura de Rey, la aventura de Finn también, y el regreso, el regreso de las fuerzas oscuras de los Sith por parte del nieto de Darth Vader. Todo esto y más, una película de acción que ha dejado a muchos bastante descontentos. Después tenemos... Jungle, basada en hechos reales, donde lo tenemos a Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe, el propio Harry Potter con barba, en Ultra K, 4K, en español, Final Edition, claro que sí, es una historia de supervivencia en medio de la jungla. Vamos a ver si se vuelve un hombre o si se vuelve alimento de mascotas y de animales. Vamos por la siguiente película, porque posta, son como 30 pelis o más. A ver, tenemos examen final. ¡Uh, esto ya se puso turbio, ya se puso turbina! ¿Qué dice? Hay quienes nunca olvidan el pasado, nunca. Es una película que dice escalofriantemente perverse y aterradora. La mejor película de horror en años y quizás en la década, dicho por... Vision Hollywood. A ver si Vision Hollywood existe o no. Es una película entonces de terror y de venganza y de mucho gore, ¿no? Es para niños, claro que no. La siguiente, ojo que acá hay mucho de terror, como para que puedas verlo en medio de la oscuridad, cuando invites a ver Netflix a tu novia y no haya Netflix. A ver, tenemos Puertas de la Oscuridad, el mal camina entre nosotros. ¿De quién sino? Que Nicolas Cage. Nicolas te actúa en cualquier peli Cage. Un capo total, nos encanta porque a veces la rompe completamente y otras veces no. A ver, en Puertas de la Oscuridad no es el juego de las puertas de Guido. Se casca, claro que no. Pero bueno, es un trailer. Es un trailer con toquecitos ahí de suspenso. Me recuerda un poco a Loaning the Dark. ¿Qué tenemos acá? Star Wars The Last Jedi. Es ya el capítulo número 8 de Star Wars. Donde al fin encuentran a Luke Skywalker, pero está hecho viejo. Se toma heladitos o leche de color celeste. Kylo Ren ahí, que pelea entre si ser bueno o ser malo. Después de hacer la invivisión a su viejo. No te voy a decir quién es su viejo. Y tiene escenas copadas, pero algunas cosas que realmente son como escenas muy extras. Demasiado extras. Es una de las persecuciones más largas del cine. La verdad, nos gusta un montón. La vamos a echar un vistazo de nuevo. Nos entretiene un montón. Es pochoclera, pero también tuvo muchas críticas por parte de los fanáticos de Star Wars. La siguiente es Estado cautivo con John Goodman, con Ashton Sanders y Pera Farmiga. Claro que sí. Vemos ahí un pibardo, vemos extraterrestres del director del Planeta de los Simios. Es una invasión. Ya no está en nuestro plan. No. Es una invasión completa de alienígenas. Esta todavía no la vi. Así que puede ser una película de ficción de clase B capaz. O puede ser como After Earth, que era realmente aburrida. De los amigos de Will Smith y su hijito. Después tenemos Heredero del Diablo, hablada en castellano. Algo que me gusta mucho de los que hacen los covers de las películas así piratescas. Es que a veces si te ponen la línea amarilla es porque no tiene buena calidad. Pero a veces si te ponen la línea roja es cuando la calidad es písima. Cuando es muy baja. Pero bueno. Del otro lado vemos entonces que van a estar invocando al enemigo de Dios. En esta película llena de acción, armas y bebés. Vamos por la siguiente que es. Ah bueno. Acá es cuando los traductores en los que te cambian los nombres. Se van al repasto y se inventan sus propios títulos. La hija de Chucky se llama. Pero la película no se llama la hija de Chucky. Es del director de Chucky y el títere. Pero no es la hija de Chucky. Porque no, no, no hay una película. No hay nada en el universo de Chucky donde tenga una hija. Hay un hijo que es hija, pero no es hija. Después tenemos, bueno entonces esta película donde dice ningún alma está a salvo. Y básicamente es como Chucky pero con cara medio rara. Cara de pandereta tiene esta muñeca destructora de hogares. Vamos por la siguiente. Puro terror eh. Sin piedad. De los productores. Me va a gastar cuando a veces las películas se presentan como de los productores y no del director. De actividad paranormal y la purga. Epa, esta puede ser basada en el best seller de Stephen King. Sin piedad. ¿Alguno leyó? ¿Alguno es fanático de Stephen King? De Esteban Ray. Bueno, vamos a ver si esta película logra estar copado. Pero ya vemos que hay un pibito ahí en medio de un círculo alquímico. No vaya a ser full metal alchemist. La versión norteamericana. Pero podría funcionar. Claro que sí. Vamos por la siguiente. Tenemos el velo. El culto siniestro. El productor de actividad paranormal. Ya al final el productor de actividad paranormal le hizo un montón de películas. O me estás chamullando. Y la noche de la expiación. Que eso es la purga. Es el mismo productor que la peli anterior. Pero bueno. Esta es protagonizada por Jessica Alba. Sí. Por Lily Rave y por Thomas Jane. Ahí la tenemos. Es una de esas películas donde está la estrella. Entonces vos decís. La voy a terminar viendo. Y no sabes qué es lo que te vas a encontrar. Vamos por la siguiente. La posesión maligna. Mirá. Le sale acá un tatuaje de la espalda. Le está estirando la espalda. A ver. Si lo invitas. Él nunca se podrá ir. Como un tío norteño. A ver. La posesión maligna. Es una película de David Young. Ah. Copado. No nos dice mucho. Pero ya tenemos un par de imágenes que nos dice que esto se va a ir de contra el pasto. Vamos al siguiente que es. No respires. Esta nos la recomendaron el año pasado. Que la viéramos. No respires del director de Posición Infernal. ¿Qué nos dice esta casa? Parecía un objetivo fácil. Hasta que descubrieron lo que había adentro. Se la querían chorear. Se la querían robar. La versión censurada. Che. ¿Es la versión censurada? O sea. Va a estar todo recortado. ¡Ja, ja, ja! Ay, Dios. ¿En serio es la versión censurada? Bueno. Vamos a ver la siguiente. Al final todo era de terror. ¡Resucitados! ¡Sí! Resucitados nos recibe Sara Sewell. Es una película de Olivia Wilde, Donald Glover, Emma Peters, Sarah Volker y Mark Duplass. A Olivia Wilde la hemos visto varias veces. Mirala. Olivia Wilde es la que estaba... Es la 13. Es la 13. Es la 13 de la serie de Doctor House. Hace mucho que no la veíamos. Una diosa total, pero acá se vuelve desquiciada. A ver. Después tenemos... Nunca diga su nombre. El innombrable. Es el de ese capítulo de coso de Billy Mandy. Es Lord Voldemort o Lord Baldomero. Bueno, la tenemos ahí tapándose la boca y no nos da más información. Vamos por la siguiente. El maligno. Maligno acá. A ver. El productor de Saw, Insidios y Expediente Warren. Una nueva visión del terror. A ver qué nos dice. Madison es una mujer que tiene unas macabras pesadillas que la dejan completamente paralizada. Aterrada por lo que ven ellas. Madison no consigue dormir por las noches sin vivir. Van a vivir por el día. Pero el temor cada vez se irá apoderando de ella. Cuando descubra que esas pesadillas no son sueños, sino que son hechos de la vida real. Vaya plato, ¿no? Tremendísimo. O sea, tipo como... Soñás que estás haciendo pipí en el supermercado. Y pumba. Resulta ser cierto. Qué pesadilla. A ver, ¿qué más? La garra del mono diabólico. Esto es como... Ah, mirá. Es como el clásico de los Simpsons. O será una reversión. A ver. Protagonizado por Stephen Lang y Charles Dotton. Un solo deseo, un millar de lamentaciones. La historia de la mano del mono es una historia clásica donde hay una mano, completamente maldita, que te concede tres deseos. El chiste de esta historia es que el primer deseo es algo que vos podés anhelar fácilmente, pero que fácilmente se va. El segundo deseo es algo importante que querés, pero tiene un gran costo. Y el tercer deseo es tratar de revertir ese gran costo, a costa de lo que pediste antes, o perderlo todo. Básicamente. Ese es el juego de la mano del mono. Pero, bueno, muchos terminan pidiendo deseos que terminan destruyéndolo por completo. Ahora vamos a ver el siguiente. La serpiente y el arco iris en castellano. No hay mucha información acá. No, vamos por la siguiente. Ah, esta sí la vimos hace tiempo. Bright, o acá lo tradujeron como mutante, claro que sí. Donde vemos acá a Will Smith con Joel Edgerton. Donde ambos son como unos policías medio espaciales, medio al estilo hombres de negros, pero más de acción. Y tienen que... Es una película de Netflix, ojo con esto. Es una película donde hay acción, hay estilo hombres de negros, pero no terminó convenciendo y no tuvo continuación. A ver, tenemos... Skyline 2, más allá de la invasión. No mires hacia arriba, dice el póster, y mirá. Tremendo bicharraco te aparece en 4K Ultra HD. Que bueno, no vimos Skyline 1. No la vimos. Bueno, Skyline 2 puede ponerse mucho mejor. A ver, después tenemos... Sonrisa sangrienta y tiene la tapa que se parece a... Se parece al juego de Play 1, ¿no? Se parece al juego de Play 1 de verdad. En castellano, final. Bueno, acá por ejemplo, tenemos acá todo el cover hecho con las líneas rojas ahí de fondo. Cuando vemos que un cover está rojo es porque o es de terror o no está bien hecha la película. A ver, hambriento para una comida asesina. Es un payaso que se los quiere morfar a todos. Es el payaso de Ronald McDonald's, pero con hambre de personas. A ver, kilómetro 31. Ya no nos convenció para nada el cover. A ver... Detrás de la máscara. The Rise of Leslie Venom. Es una película slasher. Sí, es una película slasher. Bien clasiquera. Bien ochentosa. Después tenemos Las Os de Sangre con Jennifer Lawrence. ¡Wow! Jennifer Lawrence, la de Cinsajo. Y John Hawks. ¡Uy, buenísima! Un thriller fascinante. Dice. Uno de los mejores filmes del año. Vamos a darle un vistazo después. Porque si posta a todos los actores copados en una película que puede estar buena o no. Y ¿qué ocurre en el bosque? ¿Ocurre ahí en medio de las montañas? Después tenemos Los Señalados. Actividad paranormal. ¿Es una secuela o es una película diferente? Pero bueno. Parece ser una película de clase B un poco más diferente. Acá la tenemos a La Señora Muerte. Pero bueno. Uno tiene que sorprenderse con las películas de terror. Después tenemos Grace. La posesión. Enocencia termina en sangre. Dice. ¡Wow! De los productores de siniestro. El productor ejecutivo de La Noche del Día. Bueno. Ya es como el tío de Pampita. Ya es como el titulazo. Como el productor ejecutivo. ¿Qué es el productor ejecutivo? Bueno. Acá hay un chiste en Argentina. Con respecto al Inca. Ya que vamos a hablar para bien y para mal de todas las cosas. Y es que. Para que muchas películas fueran financiadas por las actividades del Inca. El dinero siempre te lo financian después de que la película ya está completamente hecha. Después de que fuese completamente aprobada. No significa que no te van a aprobar cualquier película. No te van a aprobar cualquier delirio místico de alguien que quiera ser director. Sino alguien que realmente tenga un equipo para hacer la película. Eso es un compromiso 100% Inca. Ponemos el sello ahí en la pantalla. Pero. Algo gracioso es que. Muchas veces para poder hacer estas películas. Y para poder ser sellado por el Inca. Para que te lo puedan financiar. Tenés que tener cierto puntaje. Cierta actividad de ya haber trabajado en películas. Así que un novato no va a poder sacar su peli financiada. Sino que tendrías que haber sido o productor o director o guionista o escritor. O haber sido productor ejecutivo. Ahí viene el tema. Productor ejecutivo de alguna otra película. Ya financiada por el Inca. O que ya haya trabajado por bueno. Por bueno. En Argentina. Así que sí. Hay muchos productores ejecutivos. Guiño guiño. Que están en películas. Para poder sumar puntajes. Bueno acá tenemos la película Ritual. Está un poco mojado. Sí. Está bastante mojado. Ojalá funcione. Después veamos. Redcon 1. La guerra acaba de evolucionar. Una película de Infectados. Una película de Soldados. Esta me parece que era como una especie de invasión zombie. Pero con militares. Que al final tenía pocos zombies. Y era más como el diario de los zombies. Algo así me había visto una vez. Y realmente fue una fumeta muy buena. O sea. Hubo una época en la que salían películas de zombies. Donde ni siquiera habían zombies. Imagínenselo. Después tenemos. Ah. Esta sí la vimos. Doctor Sueño de Stephen King. Que es una secuela directa de El Resplandor. Que se imita en un montón de escenas de El Resplandor. Pero bueno. Aburre un poco. Aburre realmente. Pero está bien hecha. Es una película que está bien adaptada. Pero no pochoclea para nada. Vamos por la siguiente. Y a veces el fin de una película no es que sea pochoclea. Pero ustedes se entienden. Es como que no hacía falta que la sacaran. Tenemos al Rey Arturo. Eh bueno. Esta la tenemos protagonizada por David Beckham. Yutloff. Y Charlie Hunan. Esta estuvo bastante divertida. Con un poquito de acción. Con muy buenas cámaras ahí en algunos momentos. Me gustó bastante. Y en castellano. Vamos por la siguiente. Algo que no hemos visto por acá. Fueron películas de anime. Pero sí hay muchas películas de acción y de terror. Tenemos 7 Deseos. Del director de Annabelle. Claro que sí. 7 Deseos. Es una película de terror hecha por Gorbervinsky. ¿Será verdadero ese nombre? Oh mirá. Y el chin. Ay. Y el asiático. Copado. Sí. Vamos a echarle un vistazo después. Casi digo la palabra prohibida. Bueno que tenemos resucitados de nuevo. O sea como que se compró dos veces la misma peli. Así que se la vamos a regalar a nuestro primo. Claro que sí. Que le gustan estas pelis. Tom Hanks en Puente de Espías. Puente de Espías había estado nominada y todo. Esta sí es una película súper tremenda. Así que una de Tom Hanks que es uno donde hace sus papeles serios. A veces sonríe. Pero a veces le toca ser serio al bueno de Tom Hanks. Vamos por la siguiente que es Siberia de Keanu Reeves. Hablada en español. Una impactante mezcla de acción y armas y violencias. Ah no 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 no. Esta sí que me acuerdo. Había sido recontra criticada. Es en la que. Ah no. A Keanu Reeves lo terminan engañando de una forma muy muy meme. Y termina quedándose como un meme. Como un Skibby de Toilet. Termina quedando más o menos. Así que sí. Después la vamos a ver. La vamos a ver porque. A Keanu Reeves pasa que a veces toma un montón de películas que no tienen por qué ser tan buenas en guión. Pero las hace. Él siempre cumple. A ver qué tenemos acá. Embolsado tenemos. Dos más dos. Otra de Adrián Suar. ¿Y de quién está? ¿Quién está ahí abajo con Adrián Suar? Alfredo Casero. Y Carla Peterson. Y Julita Díaz. ¿No? Con Juan Minujín. Está toda la pandilla argentina acá. A ver qué hay en el fondo. Una película de terror también. Pueden sacar la bolsa porque no tenía la bolsita protectora así que le pusieron esa bolsa. Después tenemos la oscuridad en la calle 7. Permanece en la luz. No sabemos cuál es el peligro de esta película. En una ciudad unas sombras provocan que sus habitantes desaparezcan de forma misteriosa. Cinco supervivientes luchan para evitar que les suceda lo mismo de. Ah, para un segundo. Se llama Vanishing on the Seven Street. Pero tiene el guión de otra película que es como... No me acuerdo el nombre ahora. Pero también era una cosa sobre como unas luces raras en una ciudad que estaba completamente apagada. Y directamente se comían a los humanos. Eran como extraterrestres pero hechos de luz. Una cosa rarísima. Pero bueno, acá lo tenemos con el actor de Star Wars. Sí, es el actor de Star Wars el que sale en esta película. La Hidden Christensen. Qué locura. Vamos a ver la siguiente. Tribus de Europa de Netflix. Temporada 1. Ah, esto es una serie. Pero ¿se llamará Tribus de Europa? Tendrá otro nombre en inglés. Primera temporada, género, drama y ciencia ficción. El Nuevo Europa posa apocalíptica y dividida en microestados en guerra. Tres hermanos luchan ponso de vivir mientras una amenaza todavía más grande acecha al continente. Le vamos a dar un super vistazo. Le vamos a dar una oportunidad. A ver si están las otras temporadas en Netflix. Y acá, uff, la forma del agua. La forma del agua de Guillermo del Totoro. Claro que sí. Esta película tuvo tres nominaciones al Oscar, como dice acá arriba. Siete globos de oros. Mejor película y mejor director también. Y se pasó por todos los festivales. El de Cannes, el de Toronto, el de Nueva York. El de Berlín no sé si se pasó. Pero sí, sí fue muy, muy, muy nominada. Esta película llevó mucho sexo furro bajo el agua. Pero sí, es una película. Es una película sobre las apariencias. Lo importante es que Guillermo del Totoro siempre te arma, te maqueta un montón de diseños de personajes inhumanos muy tremendísimos. Así que, muy recomendable. Tenemos, uff. Reflejos 2. Y acá, William Katz se chocó contra un vidrio con Emanuel Bauer y Nick Stahl. Hay secuelas de terror que realmente no deberían existir. Pero, como la película de por sí puede ser de bajo presupuesto, ¿por qué no? Después tenemos, en presencia del débil, de Nan Hongshin. ¡Ah, mierda! Esta sí estuvo en el festival de terror de El Scrimple... Bah, el festival de terror, no dicen cuál. No dicen cuál estuvo. Podría haber sido en la Buenos Aires Rojo Sangre, claro que sí. Pero es una película asiática o coreana. Le vamos a echar un vistazo. Hay muchas pelis coreanas que explotaron totalmente. A ver... Es Lenderman. Terrorífico, original, impactante. El Lenderman acá no nos dice quién es el director. Pero bueno, está basado en el clásico videojuego indie, donde vos estás en medio del bosque y tenés que escapar de este sujeto super super alto. Que te puede comer directamente y que no tiene rostro. Acoso del más allá de Bobby Cannaval y Fame Jensen. Vamos a ver con la chica ahí llorando. A ver qué más. Vamos a adelantar un poquito. Códigos renegados. El miedo es el poder más peligroso. Vamos acá a una película distópica de acción con metapolicías, con metahackers. Vamos a ver si está copada o no también. Vamos por la siguiente que es... Nicholas Cage, en Puertas de la Oscuridad, el mal camina entre nosotros. Esta me parece que ya la había visto. Esta es... Este no es Salon and the Earth, ¿no? En la trama, durante un desfile en la noche de Halloween, un niño de 8 años desaparece misteriosamente. Después de un año sin ninguna pista de su desaparición, los padres del niño empiezan a sentir extrañas presencias. La pareja decide unirse para buscar a su hijo a través de la ciudad de Nueva York. Lo que nadie esperaba es el descubrimiento de un espíritu vengativo lleno de antiguos secretos que él, la vida del niño, que pone la vida del niño en peligro. Acá se conviene en un par de palabritas, pero es como que Nicholas Cage investiga un caso de un niño perdido y después se sale con Fantasma. Bueno, vamos por la siguiente. Obli, no estamos solos. Con Gillian Anderson, Wow, Alex Sharp y Esther Tavern, lo vemos. ¿Es una película de extraterrestres? Sí, pero ¿habrá algo más? ¿Habrá misterios? ¿Será como un expediente secreto CX? A ver, ¿qué más? Posta es un montón de películas. Mega gracias de nuevo. Vamos a estar un montón de tiempo viviendo, viciando pelis. No está sola, la vemos ahí, siendo perseguida en el baño. A ver, ¿qué más? Uh, Eli Roth. Eli Roth le encanta el gore. Si te cata el gore, Eli Roth es como el tipo que te hace crujir las tripas de ver una de sus pelis. El payaso del mar, se llama esta película. Es una película de John Paulson, pero... Pará, ¿es de Eli Roth o de John Paulson? Ahí ya estoy confundido. Pero bueno, es una película de un asesino payasesco. Hubo una época en la que antes de la película de Joker había un montón de payasos ahí, re malditos en el cine. Y mirá, acá hay otra. Poltergeist. Ellos saben lo que te asusta. Y está tratando de asustar a una niñita. No, no. No, payaso loco, no. Con las niñitas, nada. A ver, ¿qué más? No tengas miedo a la oscuridad y acá hay otra niña más, pero... De Guillermo del Toro. Con Kathy Holmes y Guy Perth. Hay muchas películas postas que no llegamos a ver y que entonces nos puede terminar engañando estas carátulas con nombres que no, por ahí no están. Pero sí, si Guillermo del Toro hizo esta, seguramente tiene un montón de criaturas oscuras que te va a gustar desde su diseño. A ver, ¿qué más? El Bosque Sinistro de Natalie Dorme. Todos entran, nadie sale, dice. A ver... Sí, una película de... Este es lo que nosotros llamamos como Rodmobi, pero de terror. Donde un grupo de pibes entra a un lugar totalmente siniestro y... Guau, no te la cuentan más. Tenemos Somnia, antes del despertar también. Reza por tu vida, dice. De Kate Bushworth y de Thomas Jane. Otra sobre sueños medio raros y sobre un pibardo con poderes místicos. Y medio como que las películas de terror donde hay pibardos muy chiquitos como que no nos asusta y no nos agrada realmente. A ver... La noche del demonio 3 capítulo... Guau, esta sí que estaba divertida. Las películas de la noche del demonio sí que estaban divertidísimas. Y acá tenemos el capítulo 3. Qué locurita total, ¿no? Uy, esta sí es para verla en grupo. A ver qué más. Réplica. Si pudieras revivir a tu familia, lo harías. Otra película de Ken Rips. Otra película, pero ahí misteriosa Ken Rips. De uno de los creadores de Transformers, el oscuro de la luna. Es una película de ciencia ficción. Mirá, acá te dice todos al cine. Yeah. A ver... A ver si hay otra más. Ah, mirá. Hay más de ciencia ficción. Me encanta. Ya cambió de género. Tenemos... King, el arma. Ah, esta. No me acuerdo si había salido para Netflix. ¿En cuál? Pero sí, es de los productores de Stranger Things. Una de ficción. A ver qué nos dice. Todo lo que necesitabas es irte, dice en inglés. Codirigidos por Jonathan Baker y Josh Baker. Unos capos de la ciencia ficción. James Franco, soy Kravitz. Y Dennis White. Como que un chaboncito consigue un super arma y lo utiliza para salvar a su hermano adoptivo, que es Jack Reynor, de una banda de drogadictis. Y aparecen entonces los agentes federales y misteriosos mercenarios para buscar ese arsenal. El pibardo descubre arma y se mete en bardo. Mmm, interesante. A ver, ¿qué tenemos acá? El primer hombre en la luna. Una película de Ryan Gosling y de Claire Foy. Con un poquito de bromance ahí. Del aclamado director Daniel Chalés. Es una película entonces... ¿Biópica? No, no, no. Es 100% ficción sobre astronautas. Sobre amor de astronautas. Después tenemos... Anita. Esta es una película argentina donde nos habla... Mira, está Norma Leandro, Luis Luque, Leonor Manso, Peto Menagem y Alejandra Manso. Con la participación de... Bueno, Marcos Carnevale hace la película. Es una película sobre la familia, sobre las diferencias, sobre las adversidades con las cuales podemos nacer. Y con las que podemos convivir dentro de nuestras familias o dentro de nuestro propio cuerpo. Así que es una película de superación, no es una película de crecimiento personal. Ven a lo que nos referimos con que el cine nacional tiene corazón. El cine nacional te da cositas, por el amor de Dios. Esta es una película que tiene algunos pases ahí medio tragicómicos, pero que realmente te pone en su lugar. Bastante copado, muy copado. Así que no te digo que es una película para todo el mundo. No te lo recomendaríamos a todo el mundo, pero es una buena película. Así que hay para estar orgulloso. Hay para estar orgulloso. Hay películas de Dren Suer para pochoclear. Hay películas para estar con la familia. Y hay otras para decir que bueno el cine. Que bueno el cine nacional. Después tenemos papá por un día con Jimena Cardi, con Nicolás Cabré, con Luisana Lopilato. Donde dice, dos mujeres, un camino, una competencia, pero es por el amor de sus vidas. Y lo vemos ahí. Que bueno, un casamiento, dos novias y luego la hermanita. Suena bastante jodido, pero como que el tipo ahí está entre dos novias. Y una tiene hermana y bueno, se hacen todas familias. Pero esta no la recuerdo haberla visto. Nicolás Cabré es uno de esos tipos que actúa muy copado en la cámara. Y después es bastante serio, pero actúa muy bien en la cámara. A ver, ¿qué tenemos? Apocalipsis, la tierra de la muerte. Bueno, esta no es de zombies, pero es de los creadores de Apocalipto y Redada. Asesina. A ver, ¿qué tenemos? Están todos ahí. Apocalipsis es una película bastante copada. Muy buena y con un final que vos decís. Ah, es tan cruda que molesta. Es así Apocalipto, te la recomendamos. Imágenes del más allá, de los creadores de la malicierta y del aro. Esta sí es bien antigua, bien... Esta no la llevamos a ver. Mirá, una de Jack Black. Una de Jack Black llamada el rey de la polca. Lo vemos haciendo karaoke. Karaoke, mirá. Este sí se metió en un papel de polquero total. Basado en el documental homónimo de Joshua Brown y John Mikulak. The man who called the people catching. Sigue el ascenso y la caída del artista polaco Jan Lewand. Un ícono de la polca en Pensilvania que sorprendió al mundo entero cuando intentó seducir a sus fans con la operación fraudulenta conocida como el esquema Ponzi. Ese plan con el que pretendía hacerse millonario terminó llevándolo a la cárcel. Epa, o epa, epa. Esta es entonces una película basada en un documental, basada en un personaje real que nos habla de un destafador. Puede ser bastante interesante, bastante divertido. Una sola película. Una sola película de Jack Black que hayamos visto que no nos gustó para nada y se nos olvidó del cerebro. Hay una sola realmente que realmente no nos gustó para nada. Pero bueno, después tenemos la llegada del director de Sicario y Prisioneros con Amy Adams, Jeremy Renner. ¡Uh! ¡Está flecha verde ahí! Y Forrest Whitaker. Vamos por la siguiente. A ver, ¿qué más? Oxígeno. Una película de Netflix. Ahí escape, no es memoria. 90 minutos para vivir. ¿Eh? ¡Wow! ¡Wow! Esta es como de esas películas donde el tipo está ahí visto anestesiado y no puede hacer nada mientras está apuntado. De morirse, ¿no? No, 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 no. ¡Qué tétrico! Vamos por la siguiente. Libranos del mal. Del director del exorcismo de Miller Rose. Protagonizó por Eric Bana y Eduard Ramírez. ¡Uh! Conocidos. Conocidos los dos. Vamos a ver. Vamos a acercar esto. Pusta que todavía hay bastante. Que hay bastante ya. Esto sí es una noche eterna de películas, chicos. El extracté. Y lo bueno es que podemos repasar cuántas películas salieron en todo este tiempo. Salen un montón de películas. Pusta. Hubo un año en el que estudiábamos para poder ingresar al ENERC. Que ahora también corre peligro. Ahora ya no tiene financiamiento tampoco del Estado ni del Inca. El ENERC es como la máxima universidad de cine de Argentina. En serio. Te hacen entrevista y todo. Ven si podés dar la talla para poder hacer películas con ellos. Porque encima tiene pocos cupos. Tiene menos de 10 cupos por curso. Una locura total. Y una vez llegamos casi al final. Pero bueno. La cosa es que realmente... ¿De qué iba? ¿De qué vino esa frase? ¿Por qué mencionamos al ENERC? A ver. El extraterrestre maldito. Uy. Se nos hizo la re laguna de cine. Ah sí. Ya me acordé, chicos. No le digan esto a nadie. Pero hubo una vez en el que estudiábamos para ingresar al ENERC. Y de repente teníamos que estar viendo un montón de películas por día. ¿Saben cuántas películas rusas vimos ese año? Ese año vimos más de 100 películas rusas. Y estigábamos en todos los portales online que podíamos encontrar. Y eran películas. Podías encontrar películas para ver en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en la merienda. En el colectivo llegamos a ver películas. O sea, las descargábamos en el celular ahí en 320 píxeles. Veíamos un montón de películas. Y conocimos muchos DVDs de películas en blanco y negro. No solamente porque el ENERC te pide que sí o sí veas películas para poder hacerte un examen sobre escenas de películas. Sino que también para poder alimentar tu cerebro de películas. Vimos más. Más de mil películas en un año. Y si a ustedes les parece que eso es mucho. La película que más vimos en la vida la vimos 500 veces. Pero bueno. A ver. El extraterrestre maldito. Entonces acá tenemos un montón de pelis para disfrutar. Bueno. Bueno. Ya la portada nos dice de verdad. De verdad vamos encontrándose esto. Vamos a encontrar a Amazon ahí. Amazon lo decimos no por la página web. Sino por el robot medio raro que encontramos en Superman. Pero bueno. Después tenemos Impacto Lunar. Y acá aparece Ibai. Impacto Lunar. El del director de 2012. El día después de mañana. Y el día de la independencia. Esta es una película catástrofe pero espacial. A ver. ¿Qué más? Hay mucho de cine catástrofe en Netflix. En muchas tiendas de películas. Tenemos la colombiana de Soy Saldana. Soy Saldana por si no la conoces. Es la que toma Matecito en Guardianes de la Galaxia. Sí. De los escritores de Taken. Es una película de acción pero con una colombiana y con una sola arma. La venganza es hermosa. Dice acá. Sí. Creo que leímos una sola vez esta peli. Oh por Dios. No. After the Earth. Después de la Tierra. Es uno de los bodrios más enormes que hemos visto de Jaden Smith y Will Smith. La historia es sobre un tipo que está en un planeta. En el planeta Tierra. Que en el futuro fue invadido por una raza extraterrestre. Que se los comen a todos. Y que tienen que volver ahí para ver si es habitable o no. Pero la cosa es que él le tiene que enseñar a su hijo a ser un hombre. A ser un líder. A ser un macho. O más o menos. Y el pibe al final tiene que sobrevivir siguiendo las instrucciones del padre. Para salvarle la vida y para salvarse la vida a sí mismo. Pero es un bodrio total sobre cómo ser un analfa. Una pelotudez enorme. Aburridísima. Dios. Nunca me enojé tanto con una peli. Y ya. Bueno. En realidad saben que estoy exagerando. A veces hay que exagerar para que el mensaje quede claro. Tenemos en la mente de un asesino con Anthony Hopkins y Colin Farrell. Esta es una película en la que siempre tratan de llamar nuevamente a un actor que se quedó encasillado en un papel. Y la historia no le acompaña. Así que no. No está tan buena. Y hablando de historias que no te acompañan. Muerte en Buenos Aires. Es una película del chino Darín y Demian Vichir. Donde vemos a un profesor de historia. Vemos una tanda de asesinatos. No. No era de historia. Era. Bueno. Era un profesor universitario. Que tiene ahí un alumno que le rompe las bolas con que cómo se puede hacer el crimen perfecto. Entonces desde el principio ya se sabe que este profesor va a tratar de descubrir si el alumno asesinó a todos acá en Buenos Aires como siguen las pistas del libro. Pero es un embole total. Es muy, muy, muy evidente desde el principio. Y no cierra nada. Al final sabés quién es el culpable. Se termina ocurriendo los asesinatos. Queda libre. Y es como peor que la película que ya había hecho Chris Tucker sobre Jisau. Era, ah, espiral. Es peor que espiral esto. Peor que espiral. Que ya desde el principio vos sabías que el pibe era el asesino. Una boludez. A ver, tenemos Amy T. Bill. El despertar. Ah, este es un spin-off. Pero es más o menos. Vamos ya por... Estas son las que más... Estas, me parece, son las que más me interesaron. Del todo bloque. Tenemos acá máquinas mortales. O Deadly Immortal o algo así. O Deadly Instrumenthal o algo así. Era en inglés. Que está bastante buena. Producida por los productores del Señor de los Anillos y El Hobbit. Es una historia distópica futurista. Se puede decir que es otro mundo totalmente desarmado. Donde hay unas mecánicas... ¿Cómo resumértelo? Es un mundo donde hay mecánicas. Pero hay armas. Pero hay robots. Pero están en guerra. Pero uno no puede estar de... Es un control distópico total. Es una viciada enorme. Vas a ver... Vas a ver androides o robots ultra asesinos. Es una locura total. Me gustó. O sea, me gustó el planteo de la película. Pero no cómo se efectuó. Y es por eso que no tuvo secuela. Ni tuvo continuación. Pero es de una saga de libros. Así que... Tendrían que haberlo hecho mejor. Uff. Estación Zombie o Trin a Busan. Esto sí que es arte, chidos. Esto sí. Chinos. Bueno, no digo coreanos. Chicos. Vamos a ver qué ha sido la palabra prohibida. Pero bueno. Esto sí es arte. Por el amor de Dios. Es una película de zombies. Pero no es solamente zombies. Es sobre un padre que trata de salvarle las papas a su hija en medio de una infección. A toda velocidad. A toda voracidad. En medio de un choque de trenes. O sea, ¡guau! Es la catástrofe total esta película. Me encantó un montón. E hizo impulso un montón a que el cine coreano explotara en todo el mundo. Esto y Parasite Boom fueron un boom de películas coreanas que después Netflix lo supo aprovechar. Y produjo un montón de series y películas propias. Después tenemos Jumanji 2 que es bastante divertido. La tenés a Karen Gillan que es bueno. Que es Nemora o Nemora en Guardianes de la Galaxia y en Avengers. Tenés a Jack Black, a Dwayne Johnson y a Kevin Hart. Que está buenísimo porque Jumanji 2 es como unos pibes del futuro que le gustan los videojuegos y todos. Se encuentra en Jumanji pero en cartucho de videojuego. Lo meten y pumba. Entran en el mundo de Jumanji pero con nuevos avatares. Con cuerpos diferentes. Entonces ellos que en el colegio se tratan re mal. Van a aprender a que las apariencias no importan y que tienen que sobrevivir en este jueguito raro. Está bueno, para pasar el rato sirve. Animales fantásticos, los crímenes de Grindelwald. Sí, esta es la segunda parte de Animales Fantásticos. Donde narran más la historia de amor entre Don Bulldore y Grindelwald. Pero bueno, me gustó. Aunque se corrió de lado un poco la historia original de Animales Fantásticos. Después tenemos los 8 más odiados. Una de las películas más esperadas de... Claro que sí, levántese, pónganse de pie. De Tarantino con Samuel L. Jackson. Con Tim Rock. Con Michael Mansa. ¿Ah, por qué hablaba tan lento? Con Channing Tatum y Jason Leigh. Muy copado, aunque bastante largato. Y un epilogo enorme, larguísimo. Después tenemos el Renacer de los Muertos. Que en realidad no se llama el Renacer de los Muertos. Sino que esta era... A ver si está el nombre acá en inglés. Esta está basada en el videojuego de The Rising. Sí, esta es la película, el live action de The Rising. Que era el pibe donde vos tenías una invasión zombies en Hollywood. Y tenías que armar armas con lo que te encontraras. Qué buen juego, divertidísimo. Aunque después se llenó de bugs, pero estaba buenísimo en su época. Después tenemos... Escalofríos. Uah, The Jack Black. Este estaba bueno. Creo que no iba a tener secuelas, la verdad que no. Después nos encontramos... Los Juegos del Hambre Sin Sajo Parte 1. Que este ya es la parte final. El final de la saga, el tercer libro. Hace poco salió una remake muy copada. Una precuela en el cine. Después tenemos Sin Sajo Parte 2. Uff, con esto termina. Con esto terminamos todo. Qué locura, qué hermoso. Y la última... No, hay más películas en realidad, pero ya no tienen caja. Hay películas ahí sin caja. Pero bueno. Por último, tenemos John Wick 3. Entonces, con Keanu Reeves. Con Halle Berry. Que acá explota todo. La guerra. Tiene un nuevo perro. Y los va a disparar a todos. Ya que planean destruirlo. Y cerrar el Continental. El hotel de los mercenarios. Entre guerra total. Me encantó. La saga tiene cuatro películas hasta ahora. Con un final ahí bien cerradito. Tiene una serie llamada El Continental. Pero no le ha ido bastante bien. Bueno, entonces esto fue una lluvia enorme de películas que nos regalaron esta semana. Muchísimas gracias nuevamente. Nosotros, tío, somos fanáticos del cine. Somos fanáticos no de un subgénero, sino de varios. Así que te recontra. Agradecemos humanos que estás del otro lado. Que decimos humanos, no le decimos el nombre. Porque sabemos que no todos conocen nuestro canal. Pero sí, una verso enorme. Y muchas gracias a todos ustedes por vernos. Comentanos cuáles de todas estas películas ya vistes. Cuál te pareció la más copada. O con cuáles invitarías a alguien a ver Netflix en tu casa. A ver si somos RCCC. Esperamos que esto te haya divertido, entretenido. De hecho, pasé el rato. Y nos vemos en una próxima ocasión. Siempre, derechito al vicio. ¡Suscríbete al canal!